Me voy por el camino de la noche dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche porque las sombras son mis compañeras Te quiero y no me he dado por vencido algún día volveré por tu cariño Te quiero y no me creas arrepentido porque mi gran amor no tiene olvido No me importa que vayas donde vayas No me importa que tengas que perderte Yo te encuentro mujer hasta en la muerte más allá de la prueba y la Me voy por el camino de la noche dejando que me alumbren las estrellas que sigamos como mínimo un ánimo mapa Tendremos intención de grabar un segundo o segundo Bueno, el primer tema va a ser cantado por Tunia El sol nos regresa Por cierto, tenemos a la venta aquel interés para que nos ayude a pagar el disco porque esto es costeado de nosotros mismos Algunas empresas, dos empresas nos han ayudado Por ejemplo, el Dorado Y la asociación de vecinos también Ideal 3 Nos han ayudado con los locales Por supuesto, la asociación de vecinos de aquí de San Antonio En fin Vamos a comenzar con Unión El sol nos regresa Y la asociación de vecinos Y la asociación de vecinos No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. No es que sea el alcohol la mejor medicina. ¡No importa, amor! Si no quieres que me pueda, quédeme Si no quieres que me pueda, bésame Si no quieres que me pueda, quédeme Si no quieres que me pueda, bésame Si no quieres que me pueda, bésame Si no quieres que me pueda, quédeme Si no quieres que me pueda, bésame Si no quieres que me pueda, quédeme Si no quieres que me pueda, bésame Si no quieres que me mueran, quédeme Gracias 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 el puente entero quedó al escuchar a la muerte de mí o que ando en morir bueno, otro temita es morir o verán, según los temas no van a temas sanarios, entonces todo morir ¿qué prometido? el puente entero quedó la muerte de mí o que ando en morir cuando has querido yo te esperaba todo bien he ido a ti me levanta sabiendo que mayía llegas por otro para ganar así llorarás llorarás Y orará con tu padre y mi Dios, y no sé, esta vida hay que tener, no podrás despedir por ninguno, pues conmigo solo dicen que vamos a ser. Y orará con tu padre y mi Dios, y no sé, esta vida hay que tener, no podrás despedir por ninguno, pues conmigo solo dicen que vamos a ser. Y orará con tu padre y mi Dios, y no sé, esta vida hay que tener, no podrás despedir por ninguno, pues conmigo solo dicen que vamos a ser. Y orará con tu padre y mi Dios, y no sé, esta vida hay que tener, no podrás despedir por ninguno, pues conmigo solo dicen que vamos a ser. Y orará con tu padre y mi Dios, y no podrás despedir por ninguno. Y orará con tu padre y mi Dios, y no podrás despedir por ninguno. Y orará con tu padre y mi Dios, y no podrás despedir por ninguno. Y orará con tu padre y mi Dios. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dar un tema para no ser todo un voto movido. Vamos a meter una ranquera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bailando, bailando Vuelve con tu palo, concierto, tu paso en tu canto Con tu física, con tu cantante de la anatomía Hacia que salga en mi vida de tu boca con la tía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No quiero estar contigo, contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Hacia que salga No quiero estar contigo Venir contigo, bailar contigo Tener contigo, tener contigo Una noche loca Hacia que salga Oh, 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 oh 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 No me miras Y me llevas a otra dimensión Y me llevas a otra dimensión Tener contigo, me aceleran a mi corazón Tener contigo, me aceleran a mi corazón Tener contigo, me aceleran a mi corazón Tener contigo, no podré pasarte Me abrazarte Y sentir la magia de tu amor No, no lo encuentro Y subir la magia de las alegrías Tener contigo,ន Y seguir la magia de la terrain La melodía no conoce fantasía, pero no pida mi mar, ya está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, abrazar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, abrazar tu boca. Oh 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 Bueno, buenísimas gracias. Vamos ya con todos los invitamos. Disparado. Vamos a ver. Ah, muchas gracias por la visita de Ruman. Del grupo Llama Llama. Llama, Llama. ¿Llama o Llama? Llama Llama. Es que es lo que yo siempre nunca me pido. Disculpe. Ahora te saludo atentamente. Vamos con viejo. Vamos con viejo. Y después terminamos con una flor. Nos quedan seis temas más, pero ya la vamos. Ya la vamos más. Vamos. Te quiero ver. Te quiero ver. Ya que tengo muchos años más febrero. Llegando y volvándome enamorando Algo es lo que me sobra el cuento Y aún te puedo amar en ese diario Es cierto a ti que amaré Por eso es que me sobra la experiencia Cantándose de cosas de ti, cantándose de cosas de ti Las casas y soltabilizados Viejo, perro, averleado Cantándose de cosas con ti de privados Viejo, perro, cansado Y boniturosa con ti no acosado Te ha ido muchos años más que tú Llegando y volvándome enamorando Algo es lo que me sobra el cuento Y aún te puedo amar en ese diario Llegando y volvándome enamorando Las ganas que de ver el tiempo ya Retregan que me estoy en ver que siento Pero eso por tu herida nada más Pero eso por tu herida nada más Por eso es un león impurecido Viejo, perro, averleado Y aunque digan cosas Con ti de privado Viejo, perro, cansado Y boniturosa con ti no acosado Viejo, perro, averleado Viejo, perro, averleado Y aunque digan cosas No siguen cuidados Viejo, perro, cansado Y con mi goza Con quien más gozado ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción va de llegada para todas las mujeres Son flores ¡Gracias! ¡Gracias! A los hombres ya los les digo yo, ¡Gracias! 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 Por cierto La hora que quiero hablar de feliz Y que mi compañero sea presente Cada uno Empezamos por la noche Nombre Asexo Insexo, por supuesto Barriga ¡Gracias! 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 ¿Cómo se? Orofre Por aquí Ismael Ofre Iba Osuero, mucho gusto para ustedes ¿Qué le ha dado a tu mano? ¿Y de tu amigo? ¿Uno para dos? ¿Uno para dos? ¿Qué le ha dado a tu mano? ¿Y que sigue así? Gracias. Gracias. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú. Con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Y como lo aprobó hoy, con tanto amor, me diste tú, hermano, tranquilo, ay, como me sumaré. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan. Pero tenéis que adivinar lo que dices. No se parten de engana, no es lo que. Es de la nación Mastrupos es. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!